Aborto legal Y en el hospital Y víctimas impasivas Feministas combativas Sin tuyo Yo he Mi forma de follar No se anoní Ante el sistema patriarcal Ninguna Norma Que cabe en el baño Que es verdad Que es verdad Que el llamado de Valleador No pudiera abortar Que es la ilusión Que es ilusión Que el padre de Valleador No se puso por dos Feministas contra el violencia Feministas contra el capital Feministas contra el racismo Contra el racismo De aliberar Y en Londres y en París Abortaremos aquí Hasta el orden del Gallardón Solo queda insumisión ¿Dónde estás? No se ven Las mujeres del PP Yo sí sé ¿Dónde estás? Fueron todos hombres Mi cuerpo Mi cuerpo No es legisible ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que salvan a los petos Y a las mujeres matan Ni una muerta más Amor al todo legal Libertad Depresión Y de manifestación Libertad Depresión Y de manifestación Libertad Depresión Y de manifestación Que es la calle muda Como en la dictadura Que es la calle muda Como en la dictadura Que es la calle muda Como en la dictadura ¡Vamos a quemar, vamos a quemar la conferencia discopal! ¡Vamos a quemar la conferencia discopal! ¡Vamos a quemar la conferencia discopal! Esta contrarreforma no es más que otra agresión a los derechos de las mujeres, disfrazada de discurso acerca de dignidad y protección de la vida. Lo que pretende es arrebatar autonomía a las mujeres, infantilizarlas y perpetuar el modelo de familia tradicional. Me parece que me ha quedado estupendo. Ojalá le guste. ¿Qué pinta más buena tiene esto? Debe estar riquísimo. Es emocionante pensar con qué cariño lo habrá preparado. Se ha tenido que pasar la mañana en la cocina. ¡Qué bueno te ha salido! ¡Qué alegría! ¡He acertado! ¡Qué acierto fue también elegir una cocina corcho! ¡Mi cocina corcho! ¡Cuántos momentos felices como este me vas a proporcionar! ¡Corcho, mi cocina! ¡Gracias! ¡Gracias!